La orquesta del Conservatorio de Castellón ha sido seleccionada para la gira mundial Toyota Concert Tour del año 2014, que es una iniciativa a nivel mundial que selecciona orquestas y proyectos de todo el mundo, entre los cuales se ha elegido este proyecto del Conservatorio de Castellón, en el que participarán una veintena de alumnos, profesores del conservatorio y solistas de la orquesta del Royal Opera House. Es importantísimo porque va a desarrollar una gira mundial en Londres y en 13 ciudades asiáticas y será una experiencia fundamental tanto para profesores como para alumnos, por la colaboración con los principales solistas de una orquesta mundialmente conocida como por las actuaciones que van a tener en todas las ciudades asiáticas. Una muestra más de la calidad artística y musical de la comunidad valenciana que evidentemente a través de esta iniciativa del Conservatorio Superior de Castellón de alguna manera va a llevar al mundo a los mejores músicos del mundo y va a dar testimonio de la calidad musical de nuestra comunidad. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.